hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy por la jornada 13 del torneo clausura de la liga mx el club azul de luis abram perdió por 3 a 2 en su visita al monterrey como se los avisamos ayer el defensa nacional no fue tomado en cuenta para este partido y su equipo lo sufrió en defensa ya que antes de los primeros 30 minutos lo ganaba el contrario con los tantos de jesús gallardo y luis romo y a pesar del empate transitorio de carlos rotondi y uriel antuna los rayados lo ganaron con el gol de germán berterán por lo que los cementeros siguen en el fondo de la tal de posiciones con 12 unidades y la próxima fecha recibirán al mazatlán el 11 de septiembre donde esperemos que el peruano ya pueda ser convocado ya que luego de esta derrota muchos piden la vuelta de abram al equipo titular o por lo menos a la banca de suplentes para defender el resultado en el segundo tiempo aunque también muchos otros aún no olvidan el 7 a 0 y lo señalan como uno de los responsables como lo dijimos antes probablemente estamos viendo los últimos días del central nacional en méxico y hablando de jugadores que se voceaban podrían dejar sus actuales clubes la semana pasada se filtró la información de que el volante nacional sergio peña habría pedido salida del malmo de suecia aunque con el cierre del mercado de fichajes en la mayoría de ligas europeas esto se vea difícil de que sucediera incluso el mismo día de la noticia otros periodistas forestolares decían que la salida del peruano de suecia era falsa es así que para terminar con estas especulaciones el mismo sergio peña habló para el medio expresen del país escandinavo de todo lo rumoreado no he conversado con daniel anderson o andreas yorkson sobre una posible salida cuando la ventana está abierta es habitual que escuches ofertas y el club también si hay una buena oferta está claro que la escucharé tomo en cuenta diferentes cosas antes de decidir mi carrera mi hija y mi familia no sé cuál es el siguiente paso pero mi corazón está en malmo ahora aunque siempre quiero más ha sido una temporada difícil para mí juego un partido pero luego no no me gusta cuando descanso porque si haces un buen partido y luego te sientas en el banquillo entonces no tienes continuidad me gusta cuando juego todos los partidos pero tengo que respetar la elección del entrenador dicho esto el futbolista de 26 años por ahora seguiría en el bicampeón sueco que prepara su partido este jueves por la europa league cuando reciba al sporting brag por lo pronto se pudo ver al peruano entrenando con sus compañeros por lo que podría volver a la convocatoria y en una noticia que es de replay y pinta de cuerpo completo a los dirigentes que tenemos en el fútbol profesional peruano resulta que el plantel del sport boys del callao había recibido el pago de sus saberes económicos del mes de julio que se encontraba pendiente por parte de la administración rosada y también la misma se comprometió a que en las próximas horas podría cancelárseles el mes de agosto con lo que el equipo chalaco estaría al día en los pagos y evitaría así la pérdida de puntos recordemos que hace algunos días el plantel de futbolistas se encontraba muy incómodo con esta situación llegando al punto de no entrenar un par de días en medida de protesta sin embargo con esta noticia parecía que se asomaba una luz al final del túnel incluso el club rosado lo anunció en un comunicado oficial en sus redes sociales pero la directiva porteña no contaba con que sus jugadores también estén activos en sus redes y de inmediato se leyeron las respuestas de sus propios futbolistas uno a uno los jugadores porteños fueron comentando la publicación o un rotundo falso al punto de que el propio club sport boys tuvo que retirar el comunicado tras lo sucedido ya no hubo mayor pronunciamiento de institución rosada sin embargo aún se esperan soluciones para los jugadores quienes en más de una ocasión han evidenciado su malestar por los incumplimientos de los pagos porque de lo contrario podrían tener graves consecuencias lo que corre peligro en boys debido a estas situaciones que viene de hace meses es el tema de la licencia que podría suspenderse o quitarse definitivamente y esa es una de las complicaciones que tiene por boys aunque el día de hoy la directiva chalaca público otro comunicado que ahora sí deberitas les pagaron a sus jugadores pero que deberán esperar a los procesos internos del banco la verdad es que el roche ya estaba hecho por otro lado se pudo conocer que su partido ante universitario deportes se jugará en el estadio iván elías moreno debía el salvador luego de que en un inicio la dirigencia del sport boys tuviese las intenciones de jugarlo en el estadio monumental de arte al final tendrán que conformarse con jugar frente a los cremas en un estadio de menor aforo esperemos que sus hinchas ahora sí los vayan a alentar porque si no se dieron cuenta con la taquilla también pueden ayudar a pagarles a sus jugadores los mismos que ajustan en los entrenamientos cuando no gana en la previa del partido entre el melgarde de equipa y el independiente del valle en el estadio de la unza por la vuelta de las semifinales de la copa sudamericana 2022 el equipo characato entrenó por última vez pensando en revertir el 3-0 con el que perdió en la ida en quito se gocea de un once inicial ultra ofensivo aunque no habrían demasiadas variantes en el habitual la alineación del equipo mistiano el que podría colarse en el arranque sería kevin quevedo luego prácticamente serían los mismos de la semana pasada con la inclusión de paolo reina en la banda izquierda mientras que los ecuatorianos llegaron ayer por la noche con toda la tranquilidad de buen trabajo hecho y vienen con toda la intención de rematar la llave de contra con los espacios que dejen los characatos cuando vayan a buscar los goles en su propiedad de hecho el club quiteño se siente mejor cuando visite donde el tema en la altura no será factor al estar acostumbrados a jugar a los más de 2.300 metros de la equipa de todas maneras la fe es intacta y mucho más en este miércoles 7 septiembre donde se recuerda el segundo título internacional ganado por el cienciano el cusco frente al boca juniors por la recopa sudamericana en el 2004 esperemos que este sea un buen augurio para que los arequipeños también puedan dar el batacazo en un torneo internacional todo esto ante la vista del técnico de la selección peruana juan máximo reinoso que llegó a la ciudad blanca junto al reelecto presidente de la federación peruana de fútbol agustín lozano para poder dar buenas vibras al equipo rojinegro a sabiendas que muchos de estos futbolistas serán llamados este viernes a la blanca y roja en caso que en eliminados por lo pronto el melgar de la equipa deberá recibir al independiente del valle el próximo miércoles 7 de septiembre donde para mantenerse con vida en sudamericana necesita ganar por tres goles cosa que no ocurre desde el 3 a 0 que le metió al adete de tarma el 5 de mayo por el torneo apertura por lo que la cosa se complica enormemente aunque como dato adicional el último equipo peruano que pudo remontar un 3 a 0 a un ecuatoriano fue el sport inicial de 1993 frente al nacional de ecuador por la copa libertadores cuando cayó 3 a 0 en quito y en la vuelta le ganó por 4 a 0 en lima así que nos aferramos a ese cachito de fe porque al final la esperanza es lo último que se pierde no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau